Quiero escuchar esas palmas ¡Vamos! ¡Se publica! ¡Yo, yo! ¡Vamos! No sabes cómo te deseo No sabes cómo te sonar Si tú supieras que me duro ¡Canta bien! Por tu amor y por tus labios Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tanto que se me triplió Esa noche que a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos ¡Yo! Yo soy el mejor monstruo mes ¡Yo soy el mejor monstruo mes ¡Yo soy el mejor monstruo! ¡Yo soy el mejor monstruo!